Alguien cerrará mis ojos. Seguramente voy a extrañar el agua, el aire, el fuego, pero no la tierra, que quizás me cubra. Siempre voy a preferir el agua, volverme cenizas de antemano, es decir, mezclar mis cenizas con el agua. En este planeta se paga hasta para morir, para que por fin navegue feliz en ella, sin necesidad de papeles, tintas y cuerdas de guitarra. Lleno de voces esa parte de mí sé que no la perderé, aguas abajo, aguas arriba, solo. Tal vez la mirada de mi hijo Matías se fijará en ese galope submarino que voy a construir mientras ablande todo aquello que me llevé endurecido por insomnios, anorexias de toda índole y autoestimas enterradas en alguna clínica. Jararrael, mi ángel guardián, acariciará un manto blanco y un girá de sal cada blasfemia tirada antes de viajar, cada palabra dura que pronuncié en medio de la ternura. Entonces voy a comprenderme, voy a decirme suavemente que solo fui un hombre que no se cayó jamás cuando a su guitarra muchas veces le cambiaron de árbol. Y así voy a recordar de cuando anduve de árbol en árbol, imaginario, por mi vértigo, y voy a sellar dentro de mí la voz de pájaro que alguna vez escuché en una bella mujer que decía adorar a Dios. Tengo frío, se acerca alguien para dejarme su mano suavemente dentro de mis ojos. Mi cuerpo está en silencio. Un texto de Hugo Guardaviento, Alguien cerrará mis ojos, del libro de cárceles y llaves. Salud, Hugo. Todo lo devuelve el río. Todo lo devuelve el río. Tira las monedas. Todo lo devuelve el río.